¿Qué es el Código Penal? ¿Qué tiene que ver con el abuso de autoridad? Es muy importante ese tema ya que en muchas ocasiones hay autoridades que abusan y que la verdad no hay quien las castigue. Entonces es alguna de las iniciativas que uno de los integrantes del grupo parlamentario está teniendo y que se está dándole el trámite necesario para que más adelante pueda ser aprobada y sea de beneficio para todos los que vivimos en Tlaxcala. Sumado a esto, en el Congreso durante esta semana hubo algo muy importante y algo que afecta mucho y que es la notificación que nos hace el Tribunal Superior de Justicia del Estado para volver a reponer el proceso para ocupar el puesto del auditor superior en el órgano de fiscalización superior. Esto es muy importante porque él es la persona que tiene que ver con verificar que las cuentas públicas, qué es lo que se hace en los municipios, qué es lo que se hace en el Estado, hasta qué punto está bien hecho o está mal hecho en cuestiones de los dineros y cómo se maneja. Es algo que es trascendental para todo el Estado, pero que quiero decirlo aquí es muy importante, tenemos que entender qué proceso va a seguir. Lo importante ahorita es que esa notificación que nos hicieron no se va a llevar tal cual a cabo luego, luego. Lo platicamos inclusive los miembros de la Junta de Coordinación y en lo que acordamos es que vamos a esperar que la sentencia primero quede firme, que será en aproximadamente 20 días y posteriormente, bueno, ya tomaremos de ahí la determinación si se va a reponer el proceso o veremos si el auditor en este caso logra hacer algún, meter algún amparo, algún método para defenderse. Lo que alargaría más el tiempo para que él esté, entonces no es un tema tal cual quede de resolución a corto plazo, pero que sí nos afecta a todos. Lo importante aquí es que eso nos ha dado pauta a que hagamos un estudio muy exhaustivo y que vamos a llevar a cabo sobre modificaciones a la ley de fiscalización que tiene que ver sin duda primero con que los recursos sean más transparentes, segundo con castigar a las autoridades que no lo están ejerciendo de manera correcta y que es algo que a mí en campaña muchos ciudadanos me pidieron y tercero, bueno, también con una cuestión de darle certidumbre a los municipios y al Estado sobre que lo que están haciendo es algo bien hecho. Vamos a ir platicando sobre de eso, estamos ya haciendo un estudio, en breve presentaremos por ahí algunas iniciativas sobre transparencia de los recursos en el municipio, entonces ojalá estén atentos. Muchas gracias, les recuerdo mi correo y mi Facebook, en mi Facebook estoy como Humberto Macías Romero y les recuerdo el correo donde me encuentran es el contacto arroba Humberto Macías punto com. Muchas gracias y nos saludamos en la próxima semana.